El primer cuento, el primer cuento, el primer cuento está Carlos del Puerto Curla, super curla, está ya muerto, muerto en la ventanilla tirada a ti Todavía no ha salido, estamos subiendo con la vida Y la gente poniendo la radio y ya lo está limiado así Y ya quien abre eso y ve la gorra de piloto ruso Una gorrita blanca de piloto ruso, le dio la gorra y se la puso a Carlito y estaba muerto en la espuma Y de pronto ha pasado el piloto ruso de aquel tipo de borracho con su gorra de aquí que ha empezado a meter batería ruso Pero la cuna era tan violenta, yo hubo un tipo que se cagó, se meó y se volvió El tumbador de Marta Jean-Claude, adentro de un avión en vuelo El tipo se fue al baño y se quitó los pantalones con el chorrito este de el baño de un avión El tipo empezó a atratar a froncar a aquel Y lo que hizo fue a practicar la vuelta de Marta Jean-Claude El tipo único, adentro de un avión El lado muy relajado El tipo le pusieron 3 en 1 Le pusieron 3 en 1 El tipo le pusieron 4 en 1 Le pusieron 4 en 1